Mucha atención, porque el día de ayer inició un evento que sin duda marcará en gran medida el futuro de China y por consiguiente del orden mundial. El Comité Central del Partido Comunista Chino se encuentra reunido en una sesión plenaria que busca evaluar los logros del régimen y proyectar el futuro de China bajo la batuta del presidente Xi Jinping. Se prevé que el próximo otoño el mandatario chino sea reelegido por tercera vez consecutiva. De manera que más de 300 altos funcionarios del Partido Comunista estarán reunidos en Pekín a puerta cerrada definiendo el porvenir de la República Popular y de miles de millones de chinos. En medios ya se habla de la tercera resolución histórica de la formación. Recordemos que la primera fue en 1945 y le permitió a Mao convertirse en el líder indiscutible del partido después de que eliminara a sus adversarios tanto externos como internos. La segunda fue la que hizo de la República Popular China una gran potencia económica. Fue por allá en 1981 cuando el estadista chino Deng Xiaoping reformó y abrió la economía china al mundo. Esta tercera resolución histórica de llegar a concretarse buscará prolongar el gobierno de Xi Jinping, a quien los dirigentes del Partido Comunista le adjudican la erradicación de la pobreza y la vacunación de 1.100 millones de chinos contra el COVID-19. Se prevé que el Comité Central de la Colectividad también aborde el tema de Taiwán, ya que pese a que la República Popular China se ha convertido en la mayor potencia asiática tanto a nivel económico como militar, aún no ha podido proyectar su poder como el hegemón del hemisferio oriental. Y es que Estados Unidos continúa ejerciendo influencia en países como Japón, Corea del Sur y la República China, es decir, Taiwán. Además, el Partido Comunista Chino atraviesa una de sus mayores crisis de legitimidad. Esto debido al auge económico, que aunque parezca contradictorio, ya que son centenares de millones los ciudadanos que han logrado entrar a nutrir la clase media y son miles de chinos los que han creado empresas poderosas, desde la perspectiva comunista han empezado a rivalizar con el poder del partido. Como lo explica Fukuyama y Francis Fukuyama y varios politólogos más, cuando hay una bonanza económica como la que ha habido en China, las demandas dejan de ser por tener algo que comer, que vestir o un lugar donde vivir. Las necesidades básicas ya están cubiertas, de manera que la sociedad empieza a exigir algo mayor y más importante, que es la libertad, un sistema auténticamente democrático y que se garanticen sus derechos civiles. Así pues, la coyuntura por la que atraviesa el Partido Comunista no es nada fácil y por eso, buscando la unificación del país en torno a la formación, sin lugar a dudas, buscarán concentrar mayores poderes en la cabeza de Xi Jinping, volver a restringir las libertades económicas y de alguna manera volver a las políticas de control implementadas por Mao. ¿Lo permitirán los chinos?